Hoy de otro de los temas importantes que habitualmente se pone en el tapete y en este caso se ha puesto en el tapete desde hace un tiempo por algo que ocurrió en las redes sociales. Se viralizó el tuit de Catalina Singer. Catalina vive en España, es socióloga, ahora se dedica a la astrología, pero ¿qué ocurrió con Catalina? Vino de visita al país. Después de 10 años, un montón de tiempo. Claro, vino a Córdoba y cuando se fue y llegó a España, escribió esto en Twitter. Mirá, me sentí muy fea durante toda mi estadía en Argentina. Volví y se me pasó. Siento que los estándares estéticos allá son la dictadura. Jamás imaginó Catalina que se iba a viralizar esto que estaba poniendo. Tuvo muchísimas respuestas. Mirá, siempre pasa eso con los que vienen de afuera. Horrible la falta de autoestima que hay entre mujeres argentinas. Incluso para salir, tenés que estar vestida para el lugar al que vas. No podés cambiar de planes y entrar con cualquier ropa en cualquier lado. Increíble, le escribe una de las seguidoras. Mirá, acá tenemos otra. Una vez una amiga que creció en el exterior me dijo, no sabía que era gorda hasta que me mudé a Argentina y un corazón roto. Mirá, hay más. Conozco a una señora que creció en Argentina y allá nunca fue flaca, pero cada vez que iba a Perú le preguntaban si estaba enferma. Qué fuerte, ¿no? Y qué feo leer todo eso. Bueno, ¿qué pasa con los estándares que se nos imponen en nuestro país? ¿De verdad son más feroces que en otras partes del mundo? ¿De verdad nos están sometiendo a una dictadura de la imagen? Bueno, lo vamos a charlar esto con Lala Pasquinelli, que es fundadora de Mujeres que no fueron tapa. Ya está en contacto con nosotras. ¿Qué tal, Lala? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Lala, bueno, estábamos poniendo aquí sobre la mesa lo que ocurrió con Catalina y lo que ocurre con muchas personas. Digo, no hace falta venir de afuera e irse para sentir esto. Aquí dentro muchas lo sentimos. Sí, hay un montón de estadística también sobre esto. Nueve de cada diez mujeres se sienten incómodas, disconformes con sus cuerpos. Y esto un poco, digamos, con lo que tiene que ver... Hay un montón de cosas, ¿no? Que podríamos hablar en relación a esto que trae esta chica Catalina a partir de su tuit. Para mí una de las cosas más interesantes es comprender que justamente esa percepción que tenemos respecto a nosotras mismas, esta sensación que tienen nueve de cada diez mujeres de que no alcanza con su apariencia, de que son feas o viejas o gordas o lo que sea, ¿no? Digo, cualquier cosa no tiene que ver con un problema que está dentro tuyo o con esta idea de la autoestima, como la baja autoestima, como un problema que traemos las mujeres casi genéticamente, sino que justamente tiene que ver con esto que dice esta chica acá. Yo en este contexto, donde las reglas del juego son estas, me sentí fea. Fea en el sentido de mal, en el sentido de desvalorada, en el sentido de no aceptada, ¿no? Y en otros contextos no me siento así. Eso me parece que es ya un punto de partida muy interesante para conversaciones en términos de todo lo que nos dicen a las mujeres en relación de nuestra autoestima y de nuestra autopercepción. Lo cierto es que de auto no tiene casi nada y tiene que ver con cómo somos valoradas, apreciadas, legitimadas por el contexto, ¿no? Entonces, si nosotras vivimos en una sociedad en la que las mujeres solamente valemos por nuestra apariencia física, ¿no? O sea, si no somos jóvenes, delgadas, blancas, estamos dispuestas a mostrar partes de nuestros cuerpos y a tener una gestualidad sexualizada o infantil, inocente o ingenua, no vamos a tener ningún lugar de visibilidad, no vamos a ser elegidas para el amor, digamos, para la afectividad o para la sexoafectividad y entonces no nos vamos a, entre comillas, realizar como mujeres. Y bueno, difícilmente podamos tener una autoestima fuerte o una percepción de nosotras mismas positiva. Eso me parece que es muy importante. Como primer punto de partida, ¿no? Desmitificar esto que el problema está en nosotras, ¿no? El problema está en nosotras, el problema está en el modelo que nos está vulnerando todo el tiempo, que nos violenta, básicamente porque nos trata como cosas. Y tratarnos como cosas tiene mucho que ver en términos de la violencia que recibimos desde todos los lugares en esta experiencia de ser mujeres, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esto que vos decías recién o que decían ustedes que comentaban juntas, esta idea de que, bueno, pareciera que esto solo sucediera acá, ¿no? Y creo que ahí hay que desmitificar un poco. Los estándares de belleza existen en todo el mundo. Con sus variantes y con sus particularidades. A nosotras acá, y digamos, y con sus niveles de violencia, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad especialmente violenta en términos de la cosificación y el desprecio por los cuerpos de las mujeres, digo, por las vidas de las mujeres, en términos de lo que se les exige, ¿no? Por ejemplo, vivimos en una sociedad donde el mandato de ultradelgadez es el que rige la belleza. Entonces, digo, no esta idea de que no podemos comer, tenemos que ocupar casi ningún espacio, tenemos que estar casi en los huesos, ¿no? Todo esto que existe en este ideal que nos rige a nosotras. Pero no es que en otras culturas esto no suceda o no sucedan cosas diferentes. Lo que pasa es que a veces nuestros cuerpos, esto, ¿no? Cuando cambiamos lugar, es una cosa que pasa mucho, por ejemplo, que se escucha mucho, vieron que muchas mujeres dicen, ah, no, yo fui a Brasil y en Brasil, no sabés, me sentía re libre y divina. Sí, totalmente. Y es como, sí, claro, pero nosotras somos mujeres blancas en Brasil. Delgadas la mayoría de nosotras en relación a los cuerpos que, digamos, de esos territorios. Entonces, no podemos, si vos, si tu corporalidad, digamos, acá es quizás, digamos, criticada, tus formas son criticadas, pero vas a otra cultura donde probablemente, o quizás, digamos, esa comodidad que sentís tiene que ver con que justamente estás mucho más cerca de la hegemonía de ese territorio que de otro territorio, ¿no? Digo, por lo que pasa en relación a Brasil en general. Pero no es que no pasen cosas en Brasil en relación a los cuerpos, digo, por ejemplo, las mujeres que no son blancas no tendrían la misma opinión que tenemos nosotras sobre cómo te sentís cuando vas a Brasil, ¿no? Y lo mismo pasa en países europeos, donde no es que no hay, digamos, no hay estándares de belleza. Lo que pasa es que, bueno, tienen otras particularidades y claramente son sociedades que tienen las conversaciones más, digamos, desde hace más tiempo sobre alguno de estos temas. El resto de Latinoamérica, creo que la experiencia es como, puede ser argentina, o sea, en Venezuela o Colombia, las chicas son sometidas a cirugías de, digamos, para reducción de su cintura, o aumento de gusto, o lo que sea, digo, de todo tipo, entre los 13, 14, 15 años, total normalidad. Entonces, digamos, es un tema bastante complejo esto de evaluar desde otra cultura, si, bueno, acá es más opresivo o allá es menos opresivo, hay mujeres que tienen la opinión absolutamente contraria a la de este tuit. Sí, no podemos negar ni desconocer que vivimos en una sociedad que nos trata como cosas y que nos dice que si no encajamos en ese ideal de juventud, delgadez, blanquitud, bueno, no valemos nada y no importan nuestras habilidades, nuestras potencias, lo que tengamos para ofrecerle al mundo, primero que nada vamos a ser valoradas y evaluadas por esa apariencia física. Y esto define nuestra personalidad, incide en la administración de nuestro tiempo, si hay algo que la belleza nos enseña, es que nuestro tiempo no vale absolutamente nada, que es algo que la sociedad después se encarga de enseñarnos con las tareas de cuidado y demás. El dinero que tenemos que gastar, la gestualidad sumisa que nos pide la belleza, esto de, bueno, quedarnos quietas, calladitas, calladitas, te ves más bonita, ocupar casi nada de espacio, comer poco, no decir lo que pensamos, porque vieron que si incomodás, bueno, no tienen, sofea, ¿no? La amabilidad y la sumisión tienen que ver con la belleza, ¿no? Esta gestualidad entre sexualidad infantil, un montón de cosas que va a modelar este ideal de belleza en nuestras vidas y que, sí. No, digo, lo curioso del caso es que en épocas de tanta militancia feminista, por lo menos acá en la Argentina, los requerimientos para cuadrar son cada vez más. Digo, antes era ser muy flaca, ahora ser flaca, tener el pelo de determinado color, hacerte las uñas, ponerte pestañas, botox en la cara. Sí, hay como más información y más cosas. Y también es un poco preocupante, pensando en las chicas más jóvenes, porque hace un par bastante de años atrás no había tanta información, tanta red social como ahora, por ejemplo, un tema que se habla un montón es esta red social Instagram y los filtros que tiene, que las chicas más jóvenes terminan usando estos filtros y no aceptándose después ellas mismas porque les gusta una realidad que no es la que le venden al mundo ni siquiera ellas mismas. Entonces, me parece que hay que ver cómo actuamos como sociedad porque realmente es muy preocupante. Claro, dos cuestiones. Si las podés desglosar, porque por un lado está lo que están provocando las redes sociales y por otro lado lo que te planteaba al principio. ¿Qué hace que se dé esta cuestión dilemática de tanta militancia feminista y un efecto contrario? Yo, digamos, a ver, no creo que sea un efecto contrario, creo que es algo que viene pasando. El ideal de belleza como forma de control de los cuerpos y la identidad de las mujeres es algo que arranca en la década del 80 después de la segunda, digo, es una reacción a la liberación de las mujeres después de la segunda ola del feminismo, ¿no? O sea, el análisis que estás haciendo es muy interesante porque tiene que ver con esto que estás diciendo y, digamos, es una respuesta política del sistema a la liberación de las mujeres, a que las mujeres se incorporen masivamente al mercado de trabajo, a que asciendan en los espacios laborales y económicos, a que se estudien y se capacitan y quieren, digamos, ¿no?, acceder al poder, acceder a los lugares de toma de decisión. Bueno, a medida que eso va pasando, la belleza como dispositivo de control se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más eficiente, cada vez más insistente. Esto que ustedes decían recién, hace, por ejemplo, en la década del 70 la preocupación de las feministas por la belleza como forma de control del cuerpo de las mujeres tenía que ver con tres recursos, la dieta, el maquillaje y la depilación, ¿no? Ellas empezaban a ver ahí y a discutir sobre esto como, bueno, acá hay una forma de control del cuerpo de las mujeres, acá hay una forma de sumisión. Imagínense eso si lo comparamos con hoy, todas las propuestas, como decían ustedes, ¿no? O sea, hay un modelo de belleza para cada parte, cada centímetro del cuerpo de las mujeres y si vos no te expones a eso, no sos una buena mujer, sos una mujer abandonada, dejada, ¿no? Todas las cosas que solemos escuchar en relación a esto y ya quedás infravalorada, no estás en el rango de las buenas, deseadas, aceptadas y queridas mujeres, ¿no? Vas a estar ahí en un rango inferior. Entonces, esto tiene todo que ver a mi criterio, ¿no? A mi criterio y al criterio de otras autoras con, bueno, con los avances del movimiento de mujeres, ¿no? Y creo que lo interesante acá y lo importante de empezar a problematizar y a ver es que no estamos hablando de un tema banal, no estamos hablando de un tema superficial que tiene que ver con que, ay, bueno, pobre, las mujeres, que no se ven lindas y que, qué sé yo qué. Estamos hablando de cómo se construyen nuestras identidades y cómo se construyen nuestras identidades para que sigamos en un lugar de sumisión, con que cada vez nos enfermemos más, o sea, cada vez la bulimia, la anorexia y todas las patologías asociadas en relación con, digamos, estos problemas sociales, porque no son individuales, son sociales, bueno, no paran de crecer. Entonces, acá hay mucho para mirar y para hilar fino y para empezar a tomar decisiones sociales, porque no son temas banales, no son temas superficiales. Estamos hablando de, bueno, ocupar los espacios, tener poder, poder tener una voz. Todo esto por lo que el feminismo lucha, como vos decías recién, ¿no? Conseguimos la igualdad formal, conseguimos leyes que nos digan, igual remuneración por igual trabajo, que podemos hacer esto, que tenemos estos y tales derechos. Ahora, con estos dispositivos tan sutiles, tan, digamos, que nos cuesta identificarlos y que nos cuesta tanto darnos cuenta de cómo funcionan, bueno, terminamos siendo nosotras a través de la vergüenza que nos van, que nos van, digamos, metiendo adentro estas prácticas, estos modelos sociales, las que muchas veces nos retiramos de los lugares, las que no decimos lo que pensamos, las que creemos que no podemos decir lo que pensamos o que lo que tenemos para decir no es valioso, porque no encajamos en esos ideales, porque no valemos como mujeres, porque es eso lo que nos enseñan desde que somos chiquitas, ¿no? Bueno, si tenés panza, nadie te va a querer. Ideales sociales, Lala, que encima vienen a reforzar, como decía Dani, las redes sociales. Totalmente. Sí, las redes sociales como un recurso más, digamos, para, bueno, seguir construyendo este modelo, ¿no? antes eran las revistas para mujeres, el cine, la literatura, qué sé yo, otros recursos culturales, ¿no? La música siempre, obvio, la moda, las industrias, ¿no? La moda, la medicina estética. Bueno, hoy todo eso además potenciado por que estamos ocho horas por día mirando dispositivos que nos muestran imágenes de cuerpos que no se nos parecen y todo el tiempo nos están diciendo que la felicidad para las mujeres es tener este tipo de cuerpo y que si no tenés este tipo de cuerpo, bueno, para vos solo queda la vergüenza y quédate en tu casa y no hagas nada porque vas a ser criticada, buleada, etcétera. Y no es que somos, digamos, que esto está solo en nuestra cabeza. Pensemos, para mí, hay un ejemplo muy claro sobre esto que es lo que pasa en Argentina en la política con las mujeres. Si vos sos la presidenta de la nación, vas a ser criticada en los medios, en todos los medios por la ropa que te pones, el reloj que usaste, si la cartera estaba bien o estaba mal, si la pollera te quedaba corta. Mira, te interrumpo un segundo porque nos están llegando mensajes sobre este tema así que si querés los compartimos rápidamente a ver qué nos dicen. Bueno, llegan ya mensajes a nuestro número de WhatsApp que tiene que ver con el tema que estamos hablando muy interesante y qué es lo que nos dicen. A ver. Interrumpimos a Lala porque ha explotado el WhatsApp. Muy buenas tardes, muy interesante el tema. Hasta nuestra propia pareja nos hace sentir fea porque están mirando permanente en las redes sociales chicas divinas, todas operadas y a una no le alcanza ni para hacerse las uñas. Es muy humillante. Buenas tardes, es terrible. Vas a comprarte ropa y no conseguís talles. Lo que conseguís es ropa que disfraza. Somos una cosa, no una persona. Hola, me gusta que traten este tema de los cuerpos. ¿Cómo se puede abordar con las adolescentes y la inseguridad que a veces tienen? Bueno, hay una pregunta para vos, Lala. Sí, gracias. Tomo esa pregunta y tomo el primer comentario. Me parece muy importante sobre esto de la humillación en las parejas. O sea, eso es una de las formas de la violencia. Esto me parece importante decirlo. Si estamos en un vínculo donde la belleza es utilizada como excusa para humillarnos, ¿no? Esta idea de que casi que si tenemos una pareja le debemos a esa pareja tener panza chata, le debemos juventud, le debemos no tener celulitis o cosas por el estilo. Esta es una forma de la violencia psicológica que es la violencia estética. Eso es una forma de la violencia. O sea, necesitamos estar atentas y reconocer eso porque no... Es importante, digamos, poder verlo y poder actuar en consecuencia, ¿no? Eso como primer comentario. Y después esto de las adolescentes y qué hacer con esto. Es una pregunta que a mí me la hacen todo el tiempo en relación a las adolescencias y las infancias y demás. Es muy difícil porque muchas veces, digamos, como padres o como madres tenemos la fantasía de que a nuestros hijos o a nuestras hijas, hijes, les vamos a tallar en piedra, por decirlo de alguna manera, ¿no? O que lo que les va a educar, les va a educar es lo que nosotros en nuestras casas podemos decir o los comentarios que les hacemos. Y en realidad, digamos, lo que más va a determinar la percepción que tengan de sí mismas y de sí mismos es los consumos culturales que tengan, los contextos en los que circulen, los discursos que circulan en esos contextos donde están. Entonces, digamos, es muy importante eso, acercar otros consumos, tener conversaciones sobre lo que están mirando y sobre lo que les sucede, acercar otras cosas, ¿no? Hay mucho en este momento del activismo gordo, del activismo por la diversidad corporal, de lo que hacemos nosotras. Y después, lo que más importante que lo que decimos es lo que hacemos, ¿no? Generalmente, muchas madres dicen esto de, bueno, sí, yo le digo a mi hija que es hermosa y que no se preocupe y que su cuerpo y que todas somos hermosas. Y como, bueno, es la misma conversación, o sea, no sé si todas somos hermosas. Lo importante es que no sea importante que seamos hermosas o que no seamos hermosas, ¿no? Dejar de hablar de la belleza como un valor y sobre todo lo que hacemos. O sea, si seguimos teniendo una balanza en nuestra casa y todos los días nos pesamos, no hay conversación que podamos tener que anule la idea de que cuánto pesás determina quién sos. Si te pasás adelante del espejo y te agarrás un rollo, si te criticás, si hablas con tus amigas de cirugías o de tratamientos y tu hija te está escuchando y bueno, difícilmente, digamos, tenga... Algo que me preocupa que lo veo mucho en las redes sociales porque tengo contacto todo el tiempo con ellas porque trabajo muchos comentarios de mujeres insultando a otras mujeres sin conocer la historia de esa mujer, criticándola por cómo se viste, por la exposición, por su cuerpo y eso es lo que digo, wow, mujeres criticando a otras mujeres. Si no hacemos el cambio en casa, imagínate que pueden llegar a aprender los hijos de esas personas que lo ven, ¿no? Sí, creo que ahí, digamos, o sea, el tema, no es un tema de... digamos, sí es un tema de géneros porque hay jerarquías entre los géneros en nuestra sociedad pero claramente no es que porque somos mujeres vamos a ser todas feministas y todas nos vamos a cuidar entre nosotras y nada de esto, ¿no? O sea, estamos hablando de un problema que es cultural y que nos atraviesa, garones, mujeres, etcétera, y que esta idea de que las mujeres somos cosas y le debemos belleza al mundo, la tenemos casi todas las personas, digamos, internalizada y necesitamos hacer un trabajo y un esfuerzo para salir de estos lugares. Generalmente nos pasa mucho que cuando esto viene de otras mujeres nos duele más porque no entendemos cómo no puede simpatizar con la opresión, ¿no? Eso no suele pasar, pero lo cierto es que, digamos, no es patrimonio exclusivo de las mujeres y creo que es todo al mismo tiempo, o sea, es muy difícil que las personas cambien si no hay un cambio cultural. Esto es un problema político, digamos, no es un problema individual de cada uno de nosotros. Entonces, si no cambia el contexto, si no cambia la cultura, si no podemos problematizar sobre esto, bueno, difícilmente hay un cambio de gran magnitud por lo menos en la sociedad porque, bueno, esos pequeños aportes individuales que cada uno de nosotros y nosotros hacemos simplemente para tener vidas más dignas no alcanzan, ¿no? Creo que está bastante a la vista porque el problema, como decían ustedes recién, no es que mejora empeora. Entonces, necesitamos por ahí, digamos, también ser más exigentes en términos políticos sobre, bueno, medidas concretas para que, porque no es que no hay en otros países, por ejemplo, hablábamos al principio de la comparación entre países. Estos países que tienen otra valoración de los cuerpos y etcétera, tienen legislaciones como la nuestra que penalizan la violencia simbólica, la violencia digital, estas formas de la violencia, digamos, en la cultura y se aplican las penalizaciones, ¿no? Acá tenemos las leyes, pero bueno, no se están aplicando. Entonces, necesitamos cambios que vengan desde todos los lugares, ¿no? Bueno, sí, eduquemos diferente, pero también necesitamos cambios culturales que tienen que ver con que las legislaciones que existen se apliquen. Una de las chicas decía en los mensajes no consigo ropa, y bueno, tenemos una ley de detalles que no se cumple. Exacto. Lala, bueno, muy enriquecedor como siempre charlar con vos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, chicas. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. ¿Y qué podría ser una medida? No sé, prohibir el uso de filtros en las redes. Bueno, ¿viste ese tema de los filtros? Digo, cuando ella habla de decisiones políticas, que lo individual solo no es suficiente, ¿ese tipo de prohibiciones vendrían bien? No sé, pero sí sé que, como dice ella, cada vez se complica, se complica un poco más con tanta información. Es como que venimos de peor en ese tema. Cerramos el tema de la siguiente manera. Soy artística y trabajo para el Departamento de la Policía de San José de 1995 a 2011. Me apareció a un lugar que nunca he estado y había un hombre con una pared de traje. No podíamos verlos, no podíamos vernos. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin so you could see her cheekbones and her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create and that's a sketch that somebody described of you. Yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder too. The second one looks more open, friendly and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. 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 We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like.